Mito número uno. La diabetes es ocasionada por consumir demasiado azúcar. Aunque consumir mucho azúcar puede ser un factor desencadenante de la diabetes, no es el único factor que la crea. Existen factores genéticos. Si toda tu familia la tiene, es posible que tú también estés predispuesto a padecerla. Así como tu estilo de vida, ya sea tu alimentación, obviamente lo que decíamos del ingestar el azúcar, una baja actividad física y tener un trabajo muy sedentario. Mito número dos. Solamente las personas obesas pueden padecer diabetes. Esto es un mito, ya que no tienes que tener sobrepeso ni obesidad para padecer diabetes. Existe la diabetes tipo uno y la diabetes tipo dos. La diabetes tipo uno es una diabetes que desarrollamos básicamente comúnmente desde la infancia y la diabetes tipo dos es una que desarrollamos normalmente a lo largo de nuestra vida. Aunque la diabetes tipo dos esté más ligada a personas con sobrepeso y obesidad, no tienes que tener sobrepeso y obesidad para padecer diabetes tipo dos o tipo uno. Mito número tres. No se puede prevenir la diabetes. En diabetes tipo dos, claro que se puede prevenir su aparición. Si tienes un historial de familiar, tus papás, abuelos, hermanos, tíos que padecen diabetes, pues es momento de que tú te pongas atención, hagas dieta, hagas ejercicio, vayas con tu médico, vayas con tu nutriólogo para de esta manera tratar de enlentecer el proceso de que aparezca la diabetes. Aunque tal vez no se pueda erradicar o borrar por completo, la podrías llegar a controlar a tal punto de que nunca sufras nada de ella. Mito número cuatro. Las personas con diabetes no pueden consumir azúcar. Esto es un mito, ya que todas las dietas balanceadas del planeta incluyen carbohidratos, a excepciones de tal vez las dietas keto o dietas basadas en grasas. Pero claro que una persona con diabetes puede consumir azúcares. Sin embargo, pues en esos casos se tienen que elegir que sean azúcares, pues, o sea, preferir que sean carbohidratos complejos, así como cereales, para que te estén nutriendo al mismo tiempo de que después estés ingiriendo azúcar. No es lo mismo que comas, no sé, cereales a que te comas unas gomitas, por ejemplo. Mito número cinco. La insulina cura la diabetes. Esto es un mito, ya que aunque la insulina es de los mejores medicamentos que tenemos para controlar los niveles de azúcar, no significa que estés curando la diabetes. Si llevas un muy buen uso de tu insulina, se podría decir que llegues a controlarla. Sin embargo, no la cura como tal. Una cura sería que dejaras de tener la enfermedad y si estuvieras curado, dejarías de necesitar usar insulina. Mito número seis. Solamente una persona mayor puede tener diabetes. Esto es completamente un mito, ya que como han escuchado antes, la diabetes tipo 1 te puede dar desde los niños. De hecho, comúnmente esa diabetes empieza desde niño, básicamente. La diabetes tipo 2 sí está relacionada un poquito más con la edad. Sin embargo, con los hábitos alimenticios del planeta últimamente, estamos encontrando personas cada vez más jóvenes que están desarrollando diabetes tipo 2. Mito número siete. No se puede tener una vida normal con diabetes. Esto es completamente un mito, ya que si eres una persona que tiene diabetes, pero estás adecuadamente controlado con ejercicio, dieta y o medicamentos, tu vida es básicamente bastante normal. Existen ciertos riesgos que se tienen por el hecho de ser diabético. Sin embargo, bien controlado, estos riesgos estarían en su mínima expresión. Mito número ocho. Si tienes diabetes, no puedes hacer ejercicio. Este es uno de los peores mitos que existe, ya que al contrario. Si haces ejercicio, es una muy buena manera de quemar glucosa, que es básicamente el azúcar en la sangre. Entonces, si tú haces ejercicio, le vas a ayudar a tu cuerpo a regular tus niveles de glucosa, básicamente. Así como disminuir de peso. Al disminuir de peso, disminuyes en concentración de grasa. Disminuir la concentración de grasa va a disminuir ciertas hormonas que hacen que nuestra insulina sea como de mala calidad o que sea menos sensible el cuerpo a reconocerla. Así que lo mejor que puedes hacer si eres diabético es hacer una buena alimentación, evidentemente con una buena dieta, así como hacer más ejercicio. Mito número nueve. La diabetes se quita con la edad. Esto es completamente falso. Entre más tiempo pase y si tienes diabetes descontrolada, es peor. Existen complicaciones muy severas. Como afecta las arterias, afecta los nervios. Es por eso que algunas personas llegan a tener problemas muy comúnmente en sus pies. Así que si tienes diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, no importa cuánto tiempo pase, no se te va a quitar sola nunca. Así que tienes que poner todo de tu parte, haciendo ejercicio, haciendo una adecuada nutrición para tratar de controlar y regular tus niveles, básicamente de glucosa o azúcar en sangre. Mito número diez. La diabetes no es una enfermedad grave. Este es un mito de lo peor, ya que la diabetes sí es una enfermedad muy grave, ya que sus complicaciones son muy severas. Puede afectar las arterias de calibre pequeño y grande. De esa manera podrías llegar a perder un pie o hasta la pierna. Te afecta arterias como del corazón, las arterias grandes de todo el cuerpo. Así que es una enfermedad que sí tiene un potencial grave. Además, como la diabetes al inicio no duele, básicamente no te das cuenta que estás viviendo con los niveles elevados de glucosa, pues muchas personas tienden a ignorarla, no la controlan, no la toman en serio. Y después de 15, 20 años de que ya la tienes, cuando te empieza a dar complicaciones, pues es cuando ya se pone muy difícil, ya que nosotros vamos a intentar tratarla, pero ya nada más es como apagar fuegos en vez de haberlo hecho desde el principio, haber evitado que la enfermedad avanzara y eso es lo que realmente se debería de hacer en todos los casos.